de esas que se usan ahora y yo te voy a comprar y se las compré se las compré en 7 niños porque ese es el número que siempre me he comprado si no decíte que las venga o que se las cambie a aquel color que ella puede usar o si no que te los dé a ti o no sé porque tu mamá y cosas así usan 7 mamá 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 mam ¡Mam! 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 Jetzt kommt mal auf! ¡Mam! 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 ¡Qué dramática! ¡Mam! 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 una cosa de alegría, una cosa de alegría no, no, no no, 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 no